Música Bienvenidos a Medellín Conecta TV, el espacio para que conozcas como avanza nuestra Medellín Futuro. Las flores siguen siendo las protagonistas en agosto gracias a un desfile de silletas que recorrerá las clínicas y hospitales de Medellín y varias ciudades del país. Este será sin duda un mensaje de esperanza en este momento de crisis. Este mes, las silletas dejan de recorrer las calles de la ciudad para llegar con su belleza y colorido a clínicas y lugares representativos. 20 silletas son entregadas en Medellín por los silleteros del Corregimiento de Santa Elena como muestra de agradecimiento a la labor del personal médico durante la pandemia. Como silleteros nos sentimos privilegiados de poder ser los mensajeros de las semillas de paz y esperanza para los pacientes, para el personal de salud, para todos los que están en primera línea de atención de esta batalla contra el COVID. Queremos que este recuerdo de las flores permanezca. Música Estas silletas hechas de las manos de nuestros floricultores de Santa Elena visitarán diferentes regiones de Colombia. Estaremos en Cúcuta, en Ocaña, en Pereira, en Manizales, en Bogotá y en Tunja. Queremos llevar un mensaje de esperanza. Volveremos a florecer después de esta pandemia. Fueron 7.000 tallos de flores utilizados para armar las silletas y que contribuyeron a entregar un alivio financiero a 460 familias de tradición silletera. Al virus ya se le ganó una batalla. No logró desescolarizar a los estudiantes de las instituciones de educación superior de Medellín. La matrícula cero fue el salvavidas para más de 24.000 jóvenes. Mateo Muñoz, estudiante de cine del ITM, es uno de ellos. Mi padre estaba, se había quedado sin empleo, entonces no había como, él era como el que la cabeza de hogar. Entonces era el que respondía pues por los gastos de la casa. Yo estaba en ese proceso también de buscar empleo, pero pues no lo lograba encontrar y pues ya con pandemia menos. Entonces creo que hablé con varios compañeros de la carrera y todo. Y ellos también manifestaron lo mismo, que por motivos económicos no iban a poder continuar. Entonces también estaba yo pensando lo mismo. La matrícula cero me parece que es una gran oportunidad y es algo que pues nunca logré pensar, verlo. En lo que llevo es de estudio y pues es una gran posibilidad para todos poder continuar porque tengo compañeros que no viven acá en Medellín como tal, sino que viven por fuera en pueblos y se veían muy colgados también por eso que está pasando. Creo que se logró, el consejo estudiantil y la alcaldía fueron muy buenas personas para que todo eso ocurriera y pues nada, muchísimas gracias y que el estudio siga porque es lo que va a prevalecer durante toda la vida. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. La estrategia de cuatro días de apertura por tres de cierre empieza a mostrar resultados. Se ha evitado el aumento desmesurado de casos de contagio y ha permitido que las instituciones de salud continúen prestando sus servicios de manera efectiva. Realmente ha sido muy positiva, el cuatro tres ha permitido disminuir la saturación en las UCI, tenemos un equilibrio, un aumento como de estabilidad en la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Queremos estar con esta estrategia en las próximas dos semanas aproximadamente para estabilizar el sistema y además permitir que la economía siga fluyendo en la ciudad de Medellín. La Alcaldía de Medellín Futuro refuerza medidas de protección con habitantes de calle, comerciantes informales y residentes del centro de la ciudad para evitar la propagación del virus. Reubicación de venteros en el Bazar de los Puentes, acompañamiento policial, sensibilización y entrega de elementos de protección son algunas de las acciones que se desarrollarán. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV, nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.